La Policía Nacional ha desarticulado en Irunguipuzko un laboratorio de drogas sintéticas. La operación se ha saldado la detención de un químico encargado de la elaboración del estupefaciente, además de dos personas en Bulgaria, una de ellas máxima responsable de la organización, gracias a la colaboración de operativos en el país. Lo que hacía era traer los precursores de la droga desde el sureste asiático y desde Sudamérica hasta el puerto de Barna, allí a través de contenedores marítimos, estos precursores se distribuían. El destino de estas sustancias serían los Países Bajos y España, donde se disponía de laboratorios para el tratamiento y fabricación de pastillas de éxtasis, entre otras drogas químicas, para su posterior distribución en países de la Unión Europea. La nave desmantelada en Irunguipuzko estaba equipada con todo tipo de recipientes y envases contenedores, con cerca de 200 litros de productos químicos y todo el material auxiliar necesario para la manipulación de las sustancias. Los productos químicos encontrados han arrojado un resultado positivo en metanfetamina y anfetamina. Además se ha procedido al registro del domicilio del líder de la organización, donde se ha encontrado diversa documentación relativa a empresas importadoras y exportadoras.